¡Hola Galaxia! Yo soy Scenoby y bienvenidos al canon de julio de 2020. ¡Allá vamos! Shadow Fall La novela de la semana pasada fue algo larga de leer y creo que me ha costado más seguir el paso por muchas palabras que no conocía en inglés, pero ha sido otra gran novela que valió la pena esperar y ahora estoy ansioso por ver qué nos tiene preparado el videojuego Squadrons, para al mismo tiempo intentar ver si puede llegar a afectar al tercer y último libro de esta trilogía de Alphabet Squadron. Después de haber ganado en Pandem Night, Shadow Wing planea su venganza contra Alphabet Squadron y sobre todo intentar acabar con la General Sindula. Con este ataque los dos bandos acaban en tierra sin ninguna nave capital y los de la Nueva República vuelven a sus raíces rebeldes mientras el equipo de Alphabet se separa por completo por el secreto de Irika Quill. Espero que salgan pronto los libros en español para que podáis leer esta interesante historia que de nuevo profundice en personajes que no tienen la visión del bien y el mal como lo tendrían nuestros héroes de la trilogía original. Los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Doctora Afra Después de un tiempo regresamos con Doctora Afra y su búsqueda de los anillos malditos de Bailey. Durante un flashback se muestra que Eustacia y Afra tenían una relación en la universidad pero parece que como de costumbre, Afra lo estorpió. Durante su viaje ven un mensaje grabado en el droide de Eustacia de Ron and Teich advirtiendo que si no se unen a sus hombres no tendrá piedad y Afra cuenta que hizo un trabajo para él en el pasado entregándole un coral del océano de Alderaan pero al saber que destruía todo lo que toca a sus manos dejó que la pagara para luego robarle todas sus piezas. Al llegar a la ciudad perdida de Bailey se encuentran con una estructura escalofriante con caras que parecen hechas con... ¿Huesos? La profesora Oka encuentra un mapa del taller de los arquitectos de Bailey que está justo debajo de ellos. Durante su descenso ven iconografía de la Alta República explicando el poder de los anillos. Si se usan por separado, el anillo del zafiro te dará vida eterna pero te volverá loco. Si usas solo el de la gema carmesí tendrás una increíble fortuna pero acelerará tu fallecimiento. Pero si se usan juntos, dará al portador vida eterna, fortuna eterna y habilidades que rivalicen con un usuario de la fuerza. Cuando encuentran la puerta cerrada hacia el santuario de los arquitectos, intentan encontrar una llave mientras Afra piensa por qué Deta Yao ve cosas que los otros no ven y Loki escucha ruidos que los demás no escuchan. Pero acaban destrozando el suelo quedando Deta y Afra en manos de los hombres de Ronen. Aún es pronto para saberlo pero creo que hay un traidor en el equipo de Afra. Al principio pensaba que podría ser Deta pero ahora creo que podría ser incluso la misma Doctora Oka. Dar Vader Parece que ha pasado un año desde la última vez que leí Dar Vader pero la espera realmente ha valido la pena. Nuestro Lord Sith regresa con Sabé a Naboo para ir a la casa de los Neverrye y encontrar los hologramas secretos del apartamento de Padme. La gran sorpresa es que Vader es atacado por el Capitán Taifo y el Capitán Tonra. Creo que fue un gran detalle que dibujarán a Tonra como el actor que lo interpretó en el episodio 1 que ahora os sonará más como Thorin, enano de la trilogía El Hobbit. Sabé convence a Vader de dejarlos con vida si quiere encontrar los datos. Y después de un encuentro con bestias marinas llegan a una estructura Gungan donde inevitablemente Vader recuerda su pasado hasta darse cuenta que todo esto es una trampa para acabar con su vida. Los amigos de Padme tienen la idea de que Vader mató a Anakin y a Padme en Mustafar. Pocos saben ellos. Sé que esto no va a acabar bien para ellos pero al menos tengo el deseo de que Sabé muera sabiendo que Padme tuvo al menos un hijo, que una parte de Padme aún sigue con vida y que el lado oscuro no ganará. Sobre todo si sabe que es Luke Skywalker. Hay varias referencias a las novelas de Queen's Shadow y Queen's Peril pero tengo pensado esperar y contar toda la historia de estos tres personajes y su vida entera. Star Wars Adventures Poe y Finn son enviados a la base del horizonte, lugar que se visitó en Rebels para encontrar y reclutar al maestro estratega de Oru, Meslo. El compañero de Finn en la base era Duquesne, el icto que le robó el halcón milenario a Han Solo en el pasado. Los dos intentaron reclutar a Meslo para la resistencia contándoles que ellos no pelean para ser héroes sino porque es lo correcto y liberar a toda la galaxia, no solo un planeta como pretende Meslo. Al final los ayuda a llegar al halcón y le promete a Finn que aunque no se una la resistencia cuando llegue un momento de verdadera necesidad, estará ahí para apoyarlos. En la segunda historia tenemos a Emil Graf saltando de cuenta en cuenta que fueron vistos durante varios números siendo robados por un Tarina un vampiro que se alimenta de las experiencias, memorias y cualquier historia que hayan contado. Es un poco raro y conveniente para la historia pero al final Emil es rescatado por sus amigos. Y con este último número acaba el primer volumen de Star Wars Adventures. En septiembre saldrá el primer número con aventuras con Rey, Poe y Finn. Y con esto acaba el canon de este mes. Aún estoy acabando de escuchar el audiolibro de Dr. Afra y Dark Legends aún no se encuentra disponible en Amazon por aquí en España. Por ahora me gustaría escuchar tus opiniones sobre estas historias o teorías de lo que pasará. No olvides ayudar al canal dejando un like al video y si eres nuevo te invito a suscribirte. Sígueme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para hacer mejores videos más seguido. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.